¿Qué pasó muchachos? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy, bueno, hoy vengo contento, ¿saben por qué? Porque hoy me levanté en la mañana y bueno, pues, obviamente, pues, entré a Instagram y cuando me di cuenta... ¡Nombre! ¡Unos genios! Tremenda noticia en la que nos habían dado en Brawl Stars. Va a haber un pass de Brawl Stars, pero de esto no se va a tratar el video. Pero antes de comenzar, sé que te cuesta dejarme un like, pero hazlo ahora mismo, por favor. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos a estar desbloqueando el parro ya porque, pues, no lo tenemos aún. Vamos a ganar el desafío que tenemos del décimo aniversario de Supercell. Y bueno, ya está, la verdad. Pues, bueno, tengo invitados acá. Coño, no te he presentado. Aquí está Cupica. Aquí está, bueno, esto no sé cómo se llama, pero... Pues, se parece al Iron Man, ¿eh? Se parece al Iron Man. Y bueno, la verdad, pues, me costó como 7 Gexales, básicamente, como un dólar. Lo vamos a poner ahí porque te anda guachando, ¿verdad? Ya debiste haber dejado tu like porque ese ojo que está ahí, cuidado, ¿eh? También tenemos a, supuestamente, Thor. Porque es que en lugar de tener un martillo, pues, tiene una hacha. Entonces, pues, lo vamos a llamar en... no lo sé. Le vamos a decir Thor, por decirlo así. Bueno, vamos a iniciar de una vez porque hoy vengo emocionado, carajo. Vengo emocionado. Bueno, 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 bueno. Puta, casi la cago. Bueno, quiero decirles que muchas gracias por el apoyo que me dieron en el video anterior. Que la verdad, pues, como les dije, yo lo llevo aquí en el pecho. Y les agradezco mucho. Pero, bueno, no me enrollo más. Vamos a darle con el video porque es que nos espera una joyita. Así que, diles, amigo querido. ¡Vamos! Y, bueno, amigos, ya estamos aquí en... Bueno, en mi cuenta, obviamente, sabemos que no hemos activado el Paz Royale. Pero lo vamos a hacer ahora mismo porque... Mira qué desgracia. Y no quiero gastar eso. Así que vamos a jugarlo de una vez. Obviamente, este video no solo va a ser... Me compro el Paz Royale. ¡Pum! No, no, así que vamos a... No, aquí no. Vamos a ir a tienda. Vamos a ir a... Aquí. Vamos a... Obviamente, esto no se va a ver. Va, porque si no... Pues, eh... Todo va a salir muy mal. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Ahí está, eh. ¡Madre mía! Ya me había huevado, tío. Que no había hecho la compra. Listo. Le damos en listo. A ver. Desbloqueámelo, por favor. Ahí está, coño. Eso era lo que yo quería. A ver. Vamos a reclamar este rayito. Vamos a abrir esto. Eh... Eh... Tengo, ¿qué? Un rayo, me imagino. Así que no quiero esto. Y ya está. Ah, no. Tengo dos rayos. No quiero. Ah, bien. Me adhiero. Está bien. Está genial. Fabuloso. Eh... Toquen. Abrimos esto. Eh... No quiero esto. Me da igual, igual. Bien. Me dio igual. Y simplemente igual. Bueno, eh... Vamos a poner esto. Lo vamos a añadir a la cola. Y le vamos a dar la... Como se llama a nuestros panas. Vamos a venir aquí a desafíos. Y vamos a continuar. Vamos a darle porque... Esto es de elección, ¿verdad? Ah, no. Esto no es de elección. Eh... A ver. Me cago en todo, tío. A ver, ¿andás grabando? Sí, ando grabando. Andamos con lo mismo de siempre porque nunca sabemos cuándo no puede grabar. Joder, un chocero. Me cago en todo, tío. Y ha de tener este... Una bola de huevo. A ver, yo le voy a tirar esto por acá. No me sudan las pelotas. Ah, joder. Mi teca sí que anda. Anda reventando. A ver. Eh... Madre del amor hermoso. Pobre mi mosquetera. Venga. Eh... Voy a dejar que pegue a ese dragón. Y ya está. Dejaré que pegue el dragón. Pero ya no que pegue esto. ¿Entendés? Ah, es que mira, tío. Qué desgracia. Joder, macho. Ah, madre mía, me caen, me caen los torceros, me caen. A ver, vamos a botarle esta torre porque si no es que la vamos a reventir. Venga. Venga. A ver. Igual me estuas un poco las pelotas aquí. Venga, caballero. Supongo, ¿no? A ver, creo que puso muy mal. Lo puso muy mal porque el mago lo va a reventar. Ya no hay nada de eso. Ya no queda nada de la choza. Ahora, vamos a ver por acá. Va a tirar más eléctrico, obviamente. ¿Por qué? Porque puede, porque se le apetece tanto. Venga, uno de esos para acá no cae tan mal. Venga, por acá. Venga, ya es torre tirada. Azteca, obviamente. No me voy a dejar ir por atrás. Crack. No, ya no. Bueno, partida ganada. Este es el desafío del décimo aniversario de Supercell, obviamente. Ya tenemos el parro ya activado. La skin va a estar que te cagas, de verdad. Vamos a tratar de ir comprando siempre los pases de batalla. Porque es que así puedo traerle mejor contenido, ¿verdad? Porque es que si no tengo nada, pues no sé qué podría hacerse. Joder. A ver. Madre mía. Qué golpes que da este. Y este tiene este, ¿cómo se llama? Tiene mazo de montapuercos, me cago, ¿eh? Venga. Peca atrás. No me importa. La verdad no me importa si pierdo esta, pero... Es que tengo que ganarla. Bueno, entonces sí me importa. Entonces sí me importa, ¿verdad? Ahí va todo. Todo, no sé. No me cago en la leche, ¿eh? A ver, te quedaste así. A ver, disfruta de esos pencazos de... Ah, la madre mía. ¿Qué hago? Me va a tirar el golem de hielo y montapuerco. Sí o sí. Esto no me... A ver. Ah, la, ahí todavía pegó mejor. No, no pegó. ¿Pegó o no pegó? No sé. Digo que no pegó. Es que me está cuando hacen eso. A ver, yo voy a tirar esto acá. Vete al otro lado. Es que mira qué guamazo les pega, tío. A ver. ¿Dejaste que pegara todo eso? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Me voy a tirar aquí del otro lado el montamiercoles. Ay, pero ¿qué ando haciendo? ¡Hala! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hizo? Ah, valió Pepita, tío. A ver, ¿dónde me va a tirar? Creo que va a tirar de este lado, supongo. ¿Sí? Yo lo sabía. Vete, 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 vete. Coño, vete. La regaste. Punto. Vete, vete, ya. Joder. Vamos. Vamos siete minutos de grabación. Y ya, pues vamos por la última partida. Diez gemitas. Nos dan cincuenta gemas en total. Y nos dan cincuenta mil de oro, vamos. Que la verdad nos viene excelente a nosotros. A ver. Otro chocero. Me cago, de verdad. Abundan aquí los choceros. A ver, ¿qué hago yo? A ver. Toda esa maldita cosa. A ver. A ver, yo voy a tirar un mago. ¿Qué dicen? ¿Lo tiramos? Cuidado, tío. A ver, ¿qué tiene? No tiene, va. No tiene, va, cabrón. Pero sí tienes para esa desgracia. Madre mía. Venga. A ver si yo voy a tirar un zap. O no. ¿Ves que es conveniente el zap? Sí, era conveniente. Me cago, eh. Era muy conveniente, pero... Es que a ver todo esto... Es que me decepciono, de verdad, de los jugadores. ¿Por qué se ha convertido? Clash Royale, así. Por favor. No me jodáis. A ver, yo voy a usar por acá. Es un mini peca por este lado. Porque puedo. A ver, un tronco de este lado. Eh... ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre del amor, hermoso. Bien, 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 minero. Hiciste su trabajo. Eh... ¿Qué carajo? No, es que me jode, me jode. A ver, voy a tirar yo el tronco. Igual ya se viene el por dos. Pega, pega, pega. Bien, 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 bien. Pensaste que me iba a pegar, ¿verdad? Pues, pegó, carajo. Venga. Ahí está. Se viene el mago de atrás. Es que me da simplemente lo mismo. Así. Me da igual. Bien. Que te cagas, eh. Vete, a tomar por... Vete, ya, eres pesado, cabrón. Eres pesado, ya. ¿Por qué me vienes con choza? Eh... ¿Por qué me vienes con choza? Es... A ver, no me andéis jodiendo, eh. ¿Por qué me vienes con choza, eh? Pará, 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 pará. Vete, ya. A tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa. A tu casa. Vamos. Ganamos el desafío. Tres victorias. Eh... Bueno, obviamente. Es lo del canal. El triunfo, el éxito. Eh... Vamos. Estás grabando, ¿verdad? Sí, andás grabando. Joder, que se me vio olvidado. Ja, ja, ja. Diez mil de oros. Completamos la furia del décimo aniversario de Supercell. Venimos acá. Desbloqueamos otra marca más. Y estamos muy cerca de... De la skin de torre, tío. Que la verdad está, pero... Que te cagas. Está, pero preciosa la skin de torres. Eh... Vamos a abrirlo a esto. ¿Por qué no? Tenemos tres rayos ya en la bolsa. Abrimos esto. En... A ver. Dame algo. No, mejor voy a cambiar esto. Ah, bárbaro. Delite, no me jodas. A ver, vamos a mejorar el... El espíritu sanador. ¿Por qué no? Porque a lo mejor lo voy a dejar para otro video. Jejeje. Yo va. Ja, 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 ja. Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, no olvides dejarme un buen like. Como, pues, bueno. Obviamente ya lo has dejado. Porque en la intro, pues, hice que lo hicieras, crack. Eh... Bueno. Eh... Estaremos muy pronto con este desafío. Que, bueno. Este mote es lo que nos importa. Eh... Y bueno. Me despido de todos vosotros. Gracias por el apoyo que me han brindado siempre. Y nos miramos hasta el siguiente video. ¡Saludos, cracks!